Cuando se llevó a cabo la privatización del sector eléctrico, al final ha desembocado en una especie de oligopolio donde son cuatro o cinco grandes empresas las que realmente fijan el precio del kilovatio. Es decir, esa privatización del sistema, en lugar de haber traído una libertad de precio, una competencia de precio de empresa que hubieran repercutido en una bajada de precio para el consumidor, lo que ha provocado es todo lo contrario, es que al final sean estas empresas las que fijen el precio del kilovatio. Suspensión significa que bajamos el tipo a tipo cero, porque entendemos que hay una situación excepcional que tiene que trasladarse a algún tipo de apoyo y de minoración del impacto a las familias, pero forma parte también de esos elementos que hay que ver en su conjunto a la hora de hacer un análisis sobre cuál es el sistema fiscal que requiere el sistema energético. Así anunciaba la semana pasada la ministra Rivera la decisión del gobierno de suspender el impuesto del 7% a la generación eléctrica para, decía, aliviar la factura eléctrica de los consumidores. Una medida que supone la eliminación de un impuesto que se había inventado un anterior gobierno y que va a repercutir al final la factura media del consumidor entre dos o tres euros, es una medida totalmente irrisoria para una situación, como decía, de urgencia nacional en la que nos encontramos y de pobreza energética. Desde FACO entendemos que no es de recibo, que un suministro que es esencial se vea encarecido por un 21% de IVA. Nos parece una barbaridad y, de hecho, nosotros hemos solicitado al gobierno porque entendemos que legalmente es posible llevar a cabo esta medida, que ese IVA se reduzca al IVA mínimo posible que recoge nuestra legislación, que si no me falla la memoria ahora mismo eso es de un 4%. No nos está quitando el impuesto a los consumidores, está quitando un impuesto que grababa a las empresas, que se supone que las empresas nos repercutían, pero no hay ninguna garantía de que la empresa no siga cobrando el mismo precio, aunque a ellos, como va a pasar con el cine, han bajado el IVA del 21 al 10, pero los cines siguen cobrando la misma entrada. Lo que tienen que recortar son los sobrebeneficios escandalosos que tienen las empresas. Estas empresas españolas están teniendo los beneficios que son el doble que la media europea. Y mientras se dan las condiciones que disminuyan los costes que graban la energía, ¿qué puede hacer el consumidor para abaratar su factura? En lo que se refiere al consumidor, al pequeño consumidor, digamos que puede elegir entre dos grandes tipos de tarifas. La variable de la tarifa precio voluntario para el pequeño consumidor, que se conoce con las seguidas PVPC, donde todavía el Estado tiene una cierta incidencia en el control del precio del kilovatio. Además, en esta tarifa, si tenemos instalado un contador inteligente, integrado en el sistema de telegestión, podremos saber cuál es el precio del kilovatio, con un día de antelación mirándole la web de red eléctrica. La mayoría de los usuarios ahora mismo pueden ver su factura, que pagan más por la potencia contratada que por lo que realmente consumen. Bajan un escalón de la potencia. El que tenga 5,2, que pase a 4,6. Bajan la potencia, un escalón significa unos 80 o 90 euros al año. Intentar adquirir electrodomésticos que sean de bajo consumo y también el aislamiento térmico de una vivienda suele ser fundamental.